Música Eduardo Yáñez le miente a la madre al programa Ventaneando El actor Eduardo Yáñez decide mentarle a la madre al programa Ventaneando Yáñez que lleva días en boca de todos Al salir su hijo Eduardo Yáñez García a decir cosas realmente fuertes sobre él Él parece realmente molesto con la situación y decidió mentarle a la madre al programa de espectáculos Ventaneando Daniel, Atala, Pedrito y La Choco no atinaron más que a reírse y a burlarse de la acción del actor Haciéndole notar al actor que esas actitudes solo demuestran que lo que dice su hijo es realidad Los chicos de Ventaneando sospechan que dicho recordatorio de sus madres Fue debido a que un día antes mostraron una entrevista sobre la madre de su hijo Y lo cual parece no fue nada grato para el actor Por su parte seguidores y no seguidores del actor Dicen que ignore a los medios y que deje de hacer ese tipo de espectáculos Que solo confirman y reafirman lo que su hijo expresó de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!